Siempre me consume, camino en la lumbre Pero ya no pude, mejor me detuve Siempre me consume, camino en la lumbre Pero ya no pude, mejor me detuve Una mañana el morro estaba en casa Desesperado con hambre y en su casa No había nada por donde él buscara Desesperado salió de su casa Agarra su mochila en busca de papá No dice nada, nadie deja a su madre y hermanas Pidiendo dinero, limpiando para brisas El morro consiguiendo para comprar comida Después de un día asoleado y duro Llega a su casa sin ningún apuro Le dice mamá mira lo que he traído Lágrimas de su madre corren con un suspiro Después de eso el morro vio que había dinero Diario sale a las 7 en busca de lo bueno Pero empezó a agarrar amistades de la calle Que trabajan pa'l vicio, pa'l vicio del dinero El morro no sabe qué hacer por un instante Le dicen prueba poco vamos, no es nada malo Pero lo malo es que a él se le hizo vicio Ha caído a la droga por culpa de su amigo Deja a su madre sola en su casa Ella llorando y no sabe nada Ella no entiende qué es lo que pasa Está llorando porque ya no sabe nada Siempre me consume Camino en la lumbre Pero ya no pude Mejor me detuve Siempre me consume Camino en la lumbre Pero ya no pude Mejor me detuve La mamá descontrolada sale en busca de su hijo Afuera está lloviendo pero eso no la detiene Ella preguntando pa' ver si no lo han visto Llevan su mano una foto de su hijo Nadie le dice nada, no sabe qué hacer Ella dice diosito por qué me diste esta vida creer Dime qué hice yo ya no sé ni qué hacer Devuélveme a mi hijo ya lo quiero ver Va el lugar donde dijo que trabajaba En el camino ella está desesperada Se le rompe el llanto a ver lo que ella ve Ver a su hijo no lo puede creer No, no lo puede creer Ver a su hijo tirado en la calle Roto por culpa de que por qué Toda la droga se dejó caer Siempre me consume Camino en la lumbre Pero ya no pude Mejor me detuve Siempre me consume Camino en la lumbre Pero ya no pude Mejor me detuve Uy Mole Siler One está en el cypher La zona clan carnal Tu tienes ceboja No, no lo puede creer Un cuerpo aquí no lo puede creer Se le rompe en la uğrilla No, no lo puede creer Siler One está en el cypher Gracias.